Existe un proyecto ejecutivo para la construcción de dos nuevos puentes vehiculares en la ciudad, el primero en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Leotropo, y el segundo que conectaría el eje Cloutier con el Juan Pablo II. Así lo informó el presidente de la Comisión de Obra en el Ayuntamiento, Daniel Mireles. Sin embargo, dijo, el proyecto no ha sido presentado por la dirección de obra a la comisión de manera formal. El reporte es que entrega la misma dirección de que se está trabajando un proyecto ejecutivo, efectivamente en Lázaro Cárdenas, en el cruce de la calle, es Leotropo, la que va de acceso al penal, Leotropo. Sin embargo, el proyecto ejecutivo no ha sido presentado a la comisión. La solución, si es deprimido, es elevado, aún no conozco los detalles. Otro es en la conexión de Cloutier con Juan Pablo II. Ahí tengo entendido que se estaría haciendo un planteamiento, una propuesta de un tercer nivel. Mireles Vasco señaló que estos proyectos deberán ser analizados por las dependencias que se verían involucradas en su posible construcción, así como por la copla DEM, para ver la factibilidad de que se incluyeran en el Plan General de Obra 2012, mismo que aún no está listo. De esta manera se podrían conocer los detalles técnicos, como el material que se utilizaría, así como los carriles con que contaría. Todavía el día de hoy no lo tuvieron listo, no estaba listo, que es el día que tenemos reunido el trabajo de la comisión. Entonces estaremos esperando que lo presenten para, de manera inmediata, convocar a la comisión para la revisión, análisis y aprobación, o modificación de esta propuesta del trabajo. Después de que se realice esta comisión, se analizará la bolsa de proyectos para aprobar o realizar modificaciones a las mismas en caso de ser necesario. Con imágenes de Jefter Alcántara para Vianoticias, Diana Rentería.